A todas esas personas que quieran superarse, sacar esa mejor versión de ellos, tanto en la alimentación como en lo físico, soy entrenador personal, tengo una plataforma de streaming en YouTube, estudio administración de empresas turísticas y hago traslado, así que cualquier cosa me pueden contactar por el DM o por Instagram, que estaremos ahí aclarando todas las inquietudes y las consultas que tengan. ¿Y cuál es la cuenta? Walfred Crespo underscore piso. Ahí te pueden encontrar, seguir y haces tutoría y todo eso, por lo menos en el plano del entrenamiento físico. Estoy certificado en nutrición y entrenamiento personal. Así que bueno, como en el caso de la educación, a veces uno dice, no creas tú, a veces se ve en el espejo, y yo digo, bueno, pasas ahí todo el kilo, te van a decir un día, bueno, estás muy gordito, estás fuera, entonces hay que comenzar. Totalmente. Exactamente. O como alguien decía por ahí, línea blanca. Ese es el momento. Vino de acá, Walfred, pero siempre uno puede seguir adelante y avanzar también. Claro que sí. En ese aspecto eso es muy importante. Sí, sí. Sí, Pilar, pienso que la salud mental y la salud física son muy importantes, muy importantes en la vida para afrontar, bueno, adversidades y seguir adelante. Claro que sí. Eso es como mantenerse con las defensas altas, ¿no? Correctamente. Y además el aspecto que también quieres destacar en cuanto al turismo, Walfred. Sí, bueno, el turismo es súper importante, hay muchos países que viven del turismo, como en Europa, y pienso que Venezuela... Sí, bueno, el turismo es súper importante, hay muchos países que viven del turismo 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 que viven